Shalom, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahawah, Baha Shamm, Yahawashah, Baha Shammakakwadash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molina, y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo. Yo soy el hermano Malahakia del campamento de la Gran Piedra Molina, en de Buenayahua con otra lección en el espíritu, y va a ser arrepentidos cada día o día a día, y que es el arrepentimiento y como nos arrepentimos, porque esto es lo que nos pide Yahawah, Baha Shamm, Yahawashah de nosotros, y voy a entrar en eso, entonces, este es el libro de San Mateo, capítulo 4, y versículo 17, ok, dice, desde entonces, Yahawashah comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ok, arrepentidos, entonces, lo que Yahawashah, lo que el Mesías vino a, 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 verdad, porque dice que empezó a predicar, que estaba predicando, que estaba diciendo, que estaba demostrándole a la gente hacer, arrepentirse, si, el mensaje es de arrepentirse, entonces Yahawashah decía, arrepiéntense, ¿por qué? porque el reino de Yahawashah está cerca, y es necesario para que nosotros podamos entrar al reino del Señor, que nos arrepentimos. ok, primera de Corintios primera de Corintios 6 y 9 dice, 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 que ni los fornicados, da los fornicadores, ni los idólatras, ni los, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, los avaros, ni los borrachos, ni los culminadores, ni los estafadores, herederán el reino de Yahawashah. y escuchen bien, dice, y esto erais algunos de vosotros en pasado tiempo, ¿verdad? dice, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yahawashah, y en el Espíritu de nuestro Dios. ok, entonces, en tiempo pasado quizás, va a haber hermanos, va a haber hermanas que hicieron estas ciertas cosas, y todos estos son, ¿qué? pecados, ok, primera de Juan, primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, infracción es quebrar la ley, entonces, un pecado es que, es quebrar las leyes, los estatutos, los mandamientos que Yahawashah, yahuashah, nos ha dado, que podemos leer en las escrituras, y como dice en el libro de Tobías, este es el libro, hablando de la Biblia, este es el libro de toda la ley, de Yahawashah, yahuashah, entonces, en toda la Biblia, están escritas leyes, mandados, mandamientos, que debemos de hacer nosotros, para poder, que, heredar, ese reino de Yahawashah, entonces, cuando él dijo, arrepiéntense, es que, dejen de lo que están haciendo, y síguenme a mí, hagan lo que yo hago, hagan lo que yo os digo, para que puedan entrar, ¿por qué? porque se acerca el reino de Dios, ¿sí? y esto es algo que constantemente, tenemos que hacer, ahora, por edificación, quiero entrar a la palabra, arrepentir, ¿verdad? arrepiéntense, en ese Mateo, o sea, en Mateo 4 y 17, ¿ok? y dice, ups, Zalakia, y 17, Zalakia, ok, ok, dice, esto es lo que dice, en la, en la, en el Blue Letter, ok, dice, para cambiar de opinión, es decir, para arrepentirse, para cambiar, y cambiar de opinión, ¿de qué? de lo que yo estoy haciendo, es correcto, y opino, porque tú crees, y que es lo que dice, que el corazón, es, es engañoso, y es impío, ¿sí? entonces, tú puedes pensar, no, lo que yo estoy haciendo es bien, o esto me hace feliz, entonces es bien, o pues yo creo que, pues, a Dios no le importa que yo haga esto, ¿sí? a cambiar tu mente, tu opinión, dice, para arrepentirse, para cambiar de opinión, para mejor, para emendar de corazón, con aborrecimiento, de los pecados, del pasado, arrepentimiento, cambio de opinión, implica un giro, con contrición, del pecado, a Dios, y, contrición, si no estoy confundido, es, es, de quebrado, ¿verdad? que te quiebras por dentro, el pecador, arrepentido, está en las condiciones, adecuadas, para aceptar el perdón divino, a ver, ok, y vamos a ver, que dice, en este, en la etimología, wow, ok, dice, etimología, aguántenme, que ya se frizó, claro, como siempre, dice, el año 1300, arrepentirse, estar afligido, por el pasado, y buscar perdón, sentir tal arrepentimiento, por los pecados, crímenes, o, omisiones, como produce, una, en media de la vida, del francés antiguo, arrepentir, de re, que es de nuevo, tal vez, utilizada como un prefijo intensivo, y, penitere, o penal, ok, dice, la distinción entre arrepentimiento, se hace en muchos idiomas modernos, pero está ausente, en periodos más antiguos, arrepentirse, es arrepentirse, tan profundamente, como para cambiar la mente, o curso, escuchen bien, para cambiar la mente, o el curso, de la conducta, de la conducta, en consecuencia, y desarrollar nuevos hábitos mentales, y espirituales, ok, entonces, es cambiar de nuevo tu mente, arrepentirte, es cambiar, no es solamente, te arrepientes, ah, yo me arrepiento, y ya, no, hay que cambiar, que hábitos, formar nuevos hábitos, desarrollar, una nueva conducta, si, es una nueva conducta, que vamos a, a, a pasar en la vida, porque, porque entendemos, la verdad, entendemos que, lo adecuado, o sea, que es lo adecuado, para, para agradar, a Jehová, B'ashem Yahu Asha, si, porque, como te dicen, las escrituras, ah, este es el libro, de, Baruch, capítulo, capítulo, capítulo 4, y versículo 4, ok, Baruch 4, y 4, dice, oh Israel, feliz somos nosotros, porque las cosas, que son agradables, a Jehová, B'ashem Yahu Asha, son, son dadas, a conocer, a nosotros, entonces, nosotros sabemos, que es lo agradable, para Jehová, B'ashem Yahu Asha, y eso viene, por el Espíritu Santo, y es por eso, que Jehová, B'ashem Yahu Asha, nos tiene, allá afuera, para los hombres, que estamos afuera, predicando, que tenemos, el mismo mensaje, que tiene nuestro Señor, Jehová Asha, que es que, arrepiéntense, porque el reino, de Dios, está cerca, Isaías 58, y 1, proclama en vos, en cuello, no te, contengas, alza tu voz, como corneta, denuncia, ante mi pueblo, su transgresión, y a la casa de Jacob, su pecado, ok, entonces, somos comandados, de ir a decirle, a la gente, mira, lo que ustedes, están haciendo, es mal, piensas que tal, tal y tal, y pero eso no es, mira, las escrituras dicen, Jehová Asha, Jehová Asha, Jehová Asha, ha dicho, el Señor ha dicho, esto es lo que le agrada, esto es lo que quiere, que hagamos nosotros, esto es como, como lo podemos agradar, eso es conocido, eso es dado a conocer, también por medio, de los profetas, y enseñales, sus pecados, porque mucha gente, no entiende, lo que es un pecado, tú le preguntas a un cristiano, que es un pecado, conforme las escrituras, que es un pecado, no te saben contestar, dicen, no, pues cuando, cuando tú sientes, que haces mal, y que, o pues algo que, no, que, o solamente, o pues los 10 mandamientos, no, 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 va mucho más de eso, no solamente son los 10, si, y es por eso, que somos comandados, hacer, hacer, eso, ok, segunda de crónica, capítulo 7, y versículo 14, voy a empezar en 12, dice, entonces, Yahawah, se apareció a Solomón, de noche, y le dijo, yo he escuchado tu oración, y he elegido para mí, este lugar como casa, para los sacrificios, si cierro los cielos, de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta, para que devore la tierra, o si en vivo, o si envío, peste a mi pueblo, si se humilla a mi pueblo, escuchen bien, si, y este, este es el punto, si se humilla a mi pueblo, sobre el cual, es invocado mi nombre, y el nombre de Yahawah, Basham Yahwashai, no es encontrar, en ningún otro lugar, pero en Israel, Israel, es el que tiene, el nombre del Señor, nosotros somos llamados, por el Señor, ok, dice, si oran, y buscan mi rostro, y se vuelven, de sus malos caminos, arrepentirse, si, si se arrepienten, si vuelven, de sus caminos incorrectos, del pecar, de quebrar, de transgreser, entonces, yo oiré, desde los cielos, y perdonaré, sus pecados, y sanaré la tierra, y es, y eso, lo conseguimos, por medio, de nuestro Señor, Yahawah, Shai, pero igual, no simplemente, porque creemos, en Yahawah, Shai, y seguimos haciendo, lo que se nos da, la gana, la gana, nos va a perdonar, no, tiene, tenemos que, que es lo que dice, si, y se vuelven, de sus malos caminos, hay que dejar, esos malos caminos, que no le agraden, al Señor, que no le agradan, al Señor, para poder, obtener, esa misericordia, porque, en esta carne, pecaminosa, constantemente, pecamos, aunque no lo sepan, y es por eso, que pedimos, perdón, cada día, cada día, tenemos que arrepentirnos, cada día, tenemos que tratar, de mejorarnos, cada día, tenemos que, que seguir adelante, esforzarnos, para agradar, a Yahawah, Shai, Yahawah, Shai, si, es algo, que es constante, constantemente, vigilando, de que, mira, como estoy caminando, que hice hoy, hice esto mal, hay una escritura, que dice, hasta un pensamiento, tonto, es pecado, contra el Señor, imagínate uno, cuantas tonteras, piensa el día, me ha estado bien, bien mal, yo, aguante, aguante, me salto aquí, ok, ok, es aquí el capítulo 18 versículo 30 por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel dice el Señor Yahawo arrepiéntense y vuelvan de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no os sea causa de atropiezo hecha de vosotros todas vuestras transgresiones sus transgresiones que habéis cometido deja eso dice y adquirir un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque que habéis de porque habéis de morir o casa de Israel y eso es el punto que debemos de que de adquirir un corazón nuevo y es por eso que está escrito que es lo que dijo el apóstol romanos capítulo 12 y dos dice no os conformes no estés con la forma de este mundo y que es lo que está en el mundo iniquidad transgresión adulterios pecado lo que hay en este mundo es pecado dice no sean conformes a este mundo más bien sean transformados trans es cambiar y formados es bueno la forma pero más bien cambien la forma sean cambiados de forma por la renovación de vuestro entendimiento de modo que compruebes cuál sea la voluntad de Yahweh buena y agradable y perfecta y es por eso que tenemos que leer que tenemos que investigar tenemos que ver para aprender lo que es agradable a nuestro Dios si y esto es un modo de arrepentimiento si este salmo 51 que es clave verdad salmo 51 y uno dice salmo de David cuando él dice cuando el profeta Natán fue a él después que David tuvo relaciones con él sabe que era un pecado verdad cuando lees la historia dice ten piedad de mí oh Dios conforme tus misericordias por tu abundante compasión borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones si admitir nuestras faltas dice y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro injusticia en juicio dice aquí en maldad he nacido y en pecado y en pecado me concibió mi madre aquí tú quieres la verdad no aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría quita mi pecado conisipo y será limpio lávame y será y seré más blanco que la nieve y en la escritura que leímos dice que pero ahora eres lavado en salmos 119 y 9 dice como un hombre puede limpiar su camino y ahí tiene la respuesta dice por por caminar por medio de tu palabra es como sois limpiados ahora son limpiados por la palabra que yo les he hablado conformándonos conformándonos a esta palabra si dice lávame y será más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis males crea en mí oh dios un corazón puro un nuevo corazón un corazón puro y renueve mi espíritu firme dentro de mí no eches de tu no me eches de tu presencia ni quites de mí tu espíritu santo porque eso es algo que el señor puede hacer si lo lo vimos con el rey saúl le quitó el espíritu santo si vamos a agarrar el libro de proverbios proverbios esto es proverbios capítulo 3 y versículo 5 dice confía en con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia en tu propia mente que eso no sea tu fuerza que eso no sea en lo que tú te apoyas en lo que tú te pones dice reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus sendas si pero bueno eso es el punto espero que haya sido edificante espero que lo hayan entendido nosotros constantemente nos tenemos que arrepentir y seguir este camino del señor día a día si y esto es el mensaje que proclamamos así es como vamos a alcanzar la misericordia de nuestro señor toda honra y alabanza hasta la próxima vez shalom y abovable